Hola, mi nombre es Ariadna aquí en Oxmoor Mazda. Hoy vamos a hablar sobre el 2019 Mazda CX-5 Signature. El Mazda CX-5 Signature viene con el motor de cuatro cilindros Skyactiv. Tiene 2.5 y tiene 250 caballos de fuerza con turbo de presión dinámica. Trae transmisión automática de seis velocidades con cambio manual y modo deportivo. Trae el sistema de tracción total y llantas de adhesión de aluminio. También trae iluminación LED para guantera, área de carga y espejos de vanidad. Trae asientos tapizados en cuero y adornos de madera. El CX-5 también trae cámara de 360 grados y trae sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Esta es la cámara de 360. Si tienen alguna pregunta sobre el Mazda CX-5, por favor, puede llamar al 502-515-8785. Tenga buen día.